¿Cómo están cracks? Saltamos a la cancha de la información con 11 titulares, lo que debes saber al inicio del día. TV3 en Cataluña dice que la directiva del Barcelona le ha pedido a Ronald Koeman 15 días de plazo para negociar con otros entrenadores. Solamente si no logran cerrar a alguien más, Koeman seguiría como entrenador del Barça. Sergio Agüero llegará a Barcelona el lunes para firmar su contrato con el equipo culé. El Kun ganará la mitad de lo que recibía en el Manchester City, pero tiene bonos por rendimiento y objetivos que pueden aumentar sus ingresos. La cadena SER dice que el Atlético de Madrid está pisando el acelerador para poder fichar a Paulo Dybala. Simeone quiere al argentino y el Atleti puede negociar incluyendo a Álvaro Morata en la operación, pues la Juventus quiere mantener al delantero español. De acuerdo a varios reportes, David Alaba estuvo ayer en Madrid visitando las instalaciones del equipo merengue, por lo que sería cuestión de horas para que se anuncie su fichaje por el Real Madrid para las próximas cinco temporadas. Pese a ganar la Serie A, Antonio Conte dejaría de ser entrenador del Inter de Milán, pues de acuerdo al Corriere de lo Sport, hay diferencias entre Conte y la directiva, por lo que este dejaría al equipo. En caso de concretarse la salida, Conte sería opción para dirigir al Real Madrid. Para la siguiente temporada, Rafael Varane, Isco y Marcelo tienen un pie fuera del Real Madrid. Varane tiene contrato por una temporada más, pero parece que no quiere renovar, mientras que el rendimiento de Isco y Marcelo ha hecho que sean considerados como moneda de cambio, dice el diario AS. Mino Raiola pidió una comisión de 20 millones para él, un sueldo anual de 12 millones para Gianluigi Donnarumma y otra comisión de 20 millones para el portero si el Milan no clasificaba a la Champions. Por eso es que no hubo acuerdo de renovación y los rossoneros contrataron al portero Mike Magnan. El ex portero y ahora comentarista David James cree que Liverpool debería vender a Mohamed Salah. En mi opinión podría ser segundo en la bota de oro consecutivamente, pero creo que Liverpool juega mejor sin Salah. Ahora es la oportunidad para que Liverpool saque provecho por Salah, aseguró. Jürgen Klinsmann se apunta para dirigir al Tottenham. Lo escucharía sin duda. Daniel Levy tiene mi número, puede llamarme cuando quiera. Los Spurs es algo que siempre consideraría. Siempre estoy en contacto y hacer cosas con ellos siempre es algo especial. Pasé el mejor momento de mi vida allí durante mis dos etapas, dijo el entrenador alemán. El acuerdo entre el Barcelona y Giorgino Wignaldum está cerrado y el mediocampista holandés llegará libre y será culé en principio hasta el 2024. Gini firmará en cuanto arreglen el tema del salario. Información de Fabrizio Romano. Boubacar y Soumare dejará a Lille, campeón de Francia, para jugar en el Leicester a partir de la próxima temporada. Los Foxes pagaron 23 millones de libras por el jugador francés. Esas son las noticias que debes conocer en este momento. En el segundo video del día habrá más información. No olvides suscribirte al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.